Se confirma primer caso de la variante Omicron en el Ecuador. COE Nacional establece nuevas restricciones por el COVID-19. El objetivo es evitar los contagios durante las fiestas de Navidad y fin de año. Hayan dos internos ahorcados en la penitenciaría del litoral. Se investiga si se trata de casos de suicidio. UNESCO incluye al pasillo ecuatoriano en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Aquí estamos listos para la información de este día. Miércoles, ¿no? Miércoles 15 de diciembre del 2021. ¿Cómo está, Huguito? Amigos televidentes, excelente día para todos. Hoy no está Alison aquí con nosotros porque lógicamente va a estar afuera viendo la situación que estamos en este momento tenemos con la presencia de nuestros televidentes que vienen por sus lentes a coger su tique, ¿no? Claro. Para los lentes que serán repartidos el día viernes, o sea, pasado mañana. Ya ahí veo, cuando llegué, veo a muchísimas personas. Bastante gente que igual viene temprano cuando uno les diga que no. Igual así uno les diga que no, pero ya eso no se puede controlar. La verdad es que les decimos, les advertimos, no se dejen estafar nomás de nadie. No hay tiques afuera, los tiques están aquí adentro y tienen una seña especial para que no sean utilizados de alguna u otra forma. Así que no le hagan caso a nadie que le diga, no, que yo tengo el tique, que por acá que le doy el 1, el 5, no, es falso. Los tiques tienen una seña especial que no se puede, no se puede hacer. Solo aquí lo podemos hacer. Nosotros tomamos los recaudos necesarios porque hay tantos sinvergüenzas. Ya nos denunciaron el otro día que hubo alguien por ahí que quiso vender puestos. Que quiso vender puestos y eso no se permite aquí. Así que por favor lo indica nada más en la garita y nosotros actuamos de inmediato. Vamos hablando clarito, de una vez por si acaso, no hay, nadie le puede vender un tique, nadie le puede vender un puesto. Aquí, además, la entrega de los lentes es absoluta y totalmente gratuita. Los lentes no tienen ningún costo. Que es, este viernes la entrega. Y esta vez vienen con premio, pues. Claro, con regalito por Navidad. Con regalito, sí, que la propia Fundación Vista para Todos nos va a entregar a cada uno de los que reciban lentes les va a entregar un regalito especial que ya ustedes lo verán. Por Navidad, por el mes de Navidad. Sí, por supuesto, por el mes de Navidad. Así que, bueno. Vamos ahora sí con información para ustedes. Ay, Dios mío. Lo habíamos advertido hace unos días y decíamos ojalá que no, pero se iba a dar. Y de eso estábamos seguros y aquí está la información. El Ministerio de Salud, de Salud Pública, confirmó ya el primer caso de la variante Omicron del coronavirus en nuestro país. El paciente se encuentra estable, sí. Pero 150 personas que llegaron en ese mismo vuelo, en ese mismo avión, están en cerco epidemiológico. Las autoridades piden a la población que vacunarse, señores, vacunarse. Dejémonos ya de ser con ese cuento. Seamos responsables. Vamos a vacunarnos. Aquí está la nota. Todo era cuestión de tiempo, dijo la Ministra de Salud. Y sí, Ecuador confirmó la noche de este martes el primer caso de la variante Omicron del COVID-19. He terminado el primer caso de la variante Omicron en el país. Es un paciente de 48 años de edad, ecuatoriano, que salió de nuestro país a hacer una investigación junto con otros dos ingenieros. El paciente positivo venía de Sudáfrica. Inmediatamente al pisar territorio ecuatoriano, realizó el aislamiento en un hotel. Sin embargo, en el vuelo de Panamá a Quito ya presentó síntomas. Venía al cuadrón de regreso con dos pruebas PCR negativas y un carnet de vacunación con las dos dosis. Cuando llegó acá, como ya empezó con síntomas, inmediatamente el Ministerio de Salud Pública tomó una nueva muestra. Y, como les digo, se aisló él y sus dos compañeros de viaje. El caso positivo se encuentra estable, con síntomas leves y en aislamiento. Sus dos acompañantes dieron negativo. Sin embargo, también están aislados. Se han hecho cercos epidemiológicos a los contactos cercanos del paciente y a los contactos de estos contactos. ¿Pero qué pasa con las personas que vinieron en el mismo vuelo? El vuelo fue en Panamá a Quito. Llegaron el día 10 de diciembre acá en Ecuador. Y 150 personas del vuelo Panamá a Quito se encuentran en el cerco epidemiológico. Desde la cartera de salud se hace un llamado especial a la ciudadanía. Pero, por favor, solicitamos a la población que se coloque la vacuna. Como gobierno nacional, hemos tenido un excelente resultado con el control de la variante Delta. Y sabemos que lo vamos a hacer igual con la variante Omicron. La variante Omicron está presente en 75 países del mundo, con más de 8.000 enfermos. Informó Marilyn Carmillo. Si me permito, voy a hacer una preguntita yo. Porque esto se veía venido. No estamos aislados del mundo. Ya se lo habían anunciado. Iba a pasar como quiera y va a pasar, Rosalena. Lo tenemos en Brasil, lo tenemos en Estados Unidos, lo tenemos en Perú. Me parece que también había un caso. En 77 países ya está. En 77 países. Eso es lo que se dice de manera oficial. Lo más cerca que tenemos es Perú. Claro, Perú. Eso de manera oficial, 77 países del mundo. Pero en realidad, de acuerdo a lo que dice la OMS, probablemente ya está en todo el mundo, sino que todavía no lo han detectado. Porque esto se expande de manera acelerada. Está en Chile. Sí, también. Ahora, mi pregunta para las autoridades es la siguiente. Quienes ya fuimos vacunados, vacunados las dos ocasiones. Voy a presentar mi caso específicamente para con ello dar el ejemplo de los demás. Yo cargo por aquí mi credencial. Yo fui vacunado hace cinco meses aproximadamente, ¿no? Ya, le falta un mes. Entonces, me falta como que un mes. Yo pregunto, ¿cuál es mi pregunta? ¿Será que la segunda dosis me la pusieron a mí el 23 de julio? ¿Julio? Sí. Entonces, pregunto, ¿no se puede adelantar la vacunación? ¿Un mes? De acuerdo a lo que se dice, son seis meses de la inmunización. Yo escuchaba a un médico ayer o anteayer decir que se podría adelantar a cuatro meses, no a seis, por el cerco epidemiológico que se debe hacer. Por todo lo que estaba viendo. Y por evitar que esta Omicron comience a hacer relajo, como ya lo está haciendo. Claro, pero aquí oficialmente es a los seis meses. ¿Será posible? Pregunto, ojalá alguna autoridad pueda decirlo. Que se baje el tiempo de demora para vacunarse en lugar de seis, cuatro, cinco meses. Entonces, pregunto, ojalá, insisto, alguna autoridad mismo llame a este momento, alguien que sepa. Sí, sería bueno. O algún médico nos llame o nos escriba. Póngale el número del WhatsApp, señor productor. Si es así, ¿usted adelantaría entonces? ¿Se vacunaría? Yo me voy a vacunar inmediatamente, por supuesto. Hay que cuidarse. Ahí está. Déjale, Roselena, por favor. Bueno, 096-958-5650 a ver si es válida. Algún médico que nos ayude, por favor. Y que nos ayude. Que nos diga, sí, sí, se puede poner, no pasa nada. Y que también el Ministerio de Salud lo autorice. Porque el asunto es que usted se puede poner, pero viendo la credencial le dicen, no, usted todavía no le toca. Claro. Que te autoricen a los cinco meses o cuatro meses, no sé, para cuidarnos, ¿no? Lo que queremos, lo que queremos vacunarnos. Ahora, esto se expande tan rápido. Claro, es que tiene... Eso ha sido considerado como que es la variante que más rápido se ha propagado a nivel mundial. Ahora, la diferencia es que la gente está creyendo o está considerando que este es de menos riesgo. No. Pero no hay que subestimar el virus porque ya sabemos que cuando esto se hace... Así es. ...realmente se convierte en algo peligroso. Así que, por favor, mucho ojo. Dicen que es el que más rápido se... Se propaga. Se expande. Es diez veces más poderoso que el otro para propagarse, para contagiar. Pero también puede ser diez veces más mortal. Por supuesto. Porque ha contagiado gente ya con dos vacunas. Claro, pero es que la gente dice, no, este virus no es tan peligroso como el primero, como el segundo. Pero ya estamos viendo... Lo que tiene que ver con este COVID no le creo a nadie nada. Sí. Este hace lo que le da la gana. Y... Cuando quiere. La mejor forma de prevenir, como siempre lo decimos, es vacunándose. Y obviamente cuidándose con todas las medidas de seguridad, como en este caso la mascarilla y también desinfectarse las manos, que ya la gente se olvidó de eso. Con esto nos vamos a la siguiente nota. Hace un mes, Roselena, o quizá un poquito menos o quizá un poquito más, veníamos diciendo nosotros. Más de un mes, hace dos meses casi. Esperemos los resultados de tal feriado. Ah, de los feriados. Esperemos los resultados de tal fiesta. Esperemos los resultados... Ahí están los resultados. Y los resultados... Ya vienen otra vez las restricciones. Perdón. En pleno mes de diciembre, que era el mes que se esperaba reactivarse. ¿Debido a qué? A la irresponsabilidad nuestra. A la irresponsabilidad de nosotros. A la indisciplina de la gente. Y lo que decimos siempre, Hugo. A que todo el mundo quiera hacer lo que le haga. Eso es lo que estamos buscando. Depende de nosotros mismos. Si así comenzamos, ¿hacia allá vamos? Por supuesto. Hacia allá vamos. Bueno, vamos precisamente con esta información, amigos televidentes, porque eventos religiosos con motivo de la Navidad, la quema de años viejos y otros eventos fueron suspendidos por el COE nacional. De acuerdo a las autoridades, la medida se toma para precautelar a la integridad de la ciudadanía por el COVID-19. En algunos casos, la falta de conciencia de algunos ciudadanos para evitar el contagio de COVID-19, lo que claramente se pudo evidenciar en las fiestas de Quito como en otras, hace que las autoridades tomen medidas radicales. No vamos a ser exhortos a los GATS, sino hoy es una exigencia. Creo que el país requiere, después de los antecedentes que hemos visto lastimosamente. Se pondrán restricciones para las festividades de Navidad y fin de año. Las intendencias no van a emitir los permisos para estos eventos públicos y en todos los eventos que requieren permisos de intendencia. Por lo tanto, no se va a permitir, no se va a dar esos permisos. Sin embargo, aquellas actividades que ya tuvieron y sacaron el permiso antes de esta fecha, podrán seguir haciendo. Lo que rige desde el viernes 17 a las 0 horas, hasta el lunes 3 de enero. La prohibición y la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos durante este periodo de tiempo. No se han generado restricciones vehiculares en los ejes y en los troncales a nivel nacional. Por lo tanto, va a haber en estos periodos libre movilidad en todo el territorio ecuatoriano. Desde el Ministerio de Salud se demanda la delimitación de aforo. 50% en centros de convenciones, en todo lo que son cenas, almuerzos corporativos, en salas de recepciones, restaurantes, bares, discotecas y afines, en centros de tolerancia, con obligatoriedad de certificado de vacunación, con dos dosis en personas de 12 años y mayores. Como el 75% en centros comerciales, templos religiosos y ferias de emprendimiento, entre otras. En los espacios públicos prohibición de eventos como conciertos, pases de niños, procesiones, novenas en espacios públicos, festivales de años viejos, quemas de años viejos, fiestas populares, verbenas, bailes populares y eventos barriales. En el caso de las playas se sugiere que estén abiertas desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas, informó Héctor Romero. Ahí están los resultados, los resultados del a mí qué me importa, yo hago lo que me da la gana, a papá, COVID. Nunca me va a dar. Yo al COVID lo barajo, ñaño, ya lo barajé como 5 veces. Además, a mí no me cae. Feriado de octubre, feriado de noviembre, fiestas de Quito. Ahora, mi pregunta también, yo otra vez pregunto, a mí me gusta preguntar, ¿por qué la suspende en la quema de viejos? Lo que deberían suspender es los amontonamientos en la quema de viejos. Eso, pero yo creo que Hugo ahí puede decidir también el Código Cantonal. El Código Local, el Código Local. En este caso, en Guayaquil, frente al pedido de los artesanos, ¿verdad? Yo le escuché a la señora alcaldesa hoy día, en el primer noticiario de nosotros con José Luis y Allison, me parece que fue o con Luis allá. Bueno, uno de los dos, escuché que decía, con Allison fue, ¿no? Que decía la señora alcaldesa de la quema, ella hablaba de la quema de viejos. Ella no ha hablado de suspensión. Pero igual hay que ver, porque el Código Cantonal tiene decisión también al respecto. Ahora también hay... Yo creo que puede ser la quema, insisto, Rosalina, pero sin amontonamiento. Eso, evitar las aglomeraciones, quizás los conciertos, porque ahí la gente va, se amontona, Las aglomeraciones y esos pases del niño y todo eso sí, porque eso es con bastante cantidad de personas. Ahora, es típico, Hugo, y no vamos a hacernos tampoco más papistas que el Papa y decir, pues, que no vamos a disfrutar las celebridades de Navidad y fin de año. Obviamente hay reuniones, hay compromisos sociales, hay cenas, almuerzos, lo que sí tratemos, pues, de buscar un lugar abierto, ¿verdad? Para poder festejar. Preferiblemente. Y obviamente guardando todas las precauciones. Para relajarnos y hacer relajes. Y como siempre decimos, ¿no? La medida número uno es vacunarse, hay mucha gente que está en contra de la vacuna, pero un especialista, un infectólogo me hizo una vez comprender, o sea, que la gente que dice eso hay que indicarles, ¿no? O sea, ¿qué ha contagiado? O sea, es verdad que hay gente que se ha muerto con la vacuna, pero ¿qué es peor o qué ha sido con mayor intensidad? Obviamente son millones de personas que se han vacunado versus a las que no se han vacunado. Claro que sí. Y entonces estamos hablando de qué, pues. Bueno, vamos con otra información, este. No, no, dice el productor que está que nos tortura, que nos vayamos a la pausa y no nos deja concentrar. Tortura te dijo, productor. Vámonos a la pausa. Tortura te dijo. Imagínate. Allá, ahí está, afuera. Mire, Roselena, cómo están nuestros amigos televidentes afuera ya, a la espera de recibir sus... Desde temprano. Más adelante estará Allison ahí en vivo y en directo. Ahí tomando las impresiones de nuestros amigos, ¿no? Ahí está, cada uno corre a su puesto. Miren, miren, miren. No se salga que pierdes el puesto, hermanito. Oiga, llega a la esquina y da la vuelta. Llega como que a la otra calle. Desde temprano estaban ahí. Pero bueno, lo importante es que queremos ser útiles a la comunidad y no causar ningún tipo de problemas y servir a la comunidad. Bueno. Con esto regresamos luego de la pausa. Corte, corte, corte. La experiencia de informar, pensando siempre en servir a la comunidad, siempre atentos a la información de lo que pasa en la comunidad y en el Ecuador y el mundo entero. Eso sí que es la experiencia en la comunidad. Queremos ayuda. Que ayuda así que vamos a ver. 8 y 20 minutos de la mañana, 8 y 21 ya. ¿Cómo está afuera la situación? ¿Quién está acá? Allison. Daniel, ¿no? Daniel Alhama está ahí, ¿no? Daniel. ¿Qué nos dice? O ya está Walter. No. ¿Cómo está afuera la cosa? ¿Está tranquilo todo? Bueno, la gente pues... Alhama está afuera, ¿no? Sí, ya se está tratando de dar paso a la gente. A ver, ¿ya tenemos contacto afuera? Sí, en este momento vamos a poner las imágenes, Julito, con las personas que están ahí. Ahí está. ¿Qué está pasando? Estamos ahí, estamos bien. ¿Ya está Allison ahí? Sí, van a permitir que hayan acceso a las personas. Ahí veo una persona que está amontonada. ¿Qué pasó? Hola. A ver, Allison, la escuchamos, la escuchamos, la escuchamos. Muy buenos días, muy buenos días, Hugo Roselena, queridos televidentes. Bueno, estamos aquí ahorita tratando de desarrollar el proceso de la entrega de los tickets. Como reiteramos en varias ocasiones, son 500 tickets que hay. Y estamos junto a nuestras compañeras Celeste Dueñas, Liliana Paredes, nuestros compañeros guardias de seguridad, nuestros compañeros camarógrafos y asistentes de cámara, quienes estamos aquí pues tratando de tomar las copias de la cédula para que ellos puedan pasar a retirar su respectivo ticket. Hay varios rumores de que se está solicitando la papeleta de la tercera dosis de vacuna contra el COVID y muchas cosas más, pero no es el asunto. Las personas tienen que venir con copia de cédula y respetar obviamente la fila. Ya estamos procediendo, están pasando a recibir su respectivo ticket que va enumerado, querido Hugo. Hay una gran, pero gran, pero gran acogida por el tema de los lentes. Entonces, yo creo que nos tocará seguir haciendo más campañas. Ojalá se pueda hacer la respectiva gestión, mi querido Hugo Roselena, porque ustedes no tienen idea la cantidad de personas que han venido a ese llamado. Creo que vamos a seguir, Alison, vamos a seguir el próximo año, me imagino que comenzaremos en febrero. Si podemos en enero, ya tendremos mañana, va a estar aquí, el viernes va a estar aquí el licenciado Benítez, que es el presidente o gerente de la fundación y es el que nos provee, ¿no?, de los lentes. Así es. Y el que dispone, ¿cuánta, qué cantidad entrega? Entonces, ya el viernes comentaremos con Diego o conversaremos con Diego para ver cuándo el próximo año iniciamos ya la campaña. Por supuesto. No, porque ya tenemos 11 años entregando lentes. Y recordarle a las personas que todo ese proceso, pues, hay que llevarlo con tranquilidad, como estamos acostumbrados. Aquí se los atiende con muchísimo cariño. Miren, ustedes nos van haciendo pasar y obviamente se les va entregando. Ahora, yo sé que hay muchísima gente que va a decir, no me quiero quedar afuera, ¿no?, y por eso están ahí. Pero es que tienen que entrar de acuerdo con el orden de llegada. Por supuesto, eso hay que respetarlo. Compañeros, la recomendación a esa hora de la mañana es que son solamente 500 lentes. Correcto. Estamos felices de poder contribuir, pero las personas que, por favor, siguen acudiendo, de alguna manera, si ven que ya pasan las 500 personas, por favor, encarecidamente, la petición es que no se queden. Van a haber más campañas para que de esta manera evitemos el tema de las personas que hay en cantidades, mucha cantidad, Hugo. Entonces, por favor, reiteremos que va a haber próximas campañas. Claro, va a haber próximas campañas. Van a haber, insisto, el viernes conversaré con Diego, a ver si comenzamos de una vez en enero, los primeros 15 días de enero comenzamos ya con una campaña nueva y que sean entre 200 y 300 para cada ciertas épocas festivas incrementar 500, 600. A lo que pueda la fundación, nosotros no podemos disponer. La fundación es la que dice qué número nos entrega de lentes. Exacto. Hay varios procesos, entonces es importante recalcar esto a la ciudadanía para que se queden tranquilos, que si no alcanzan ahora, lo van a poder hacer en otro momento con paz y tranquilidad. Lo importante es que tengan sus lentes de lectura. Alison. Es una muy buena noticia, compañeros, que ustedes acaban de indicar. Efectivamente, nosotros tenemos toda la buena voluntad, se está haciendo la gestión y estamos agradecidos por la acogida. esperemos a todas las personas, a todos los ciudadanos, a todos los vecinos que por favor vengan en una nueva campaña porque el día de hoy estamos abarrotados, estamos full y trataremos de poder ayudarlos a todos, como es la consigna. Hugo Rosalena, vuelvo a estudios con ustedes. Por supuesto, Alison, mire, nosotros tenemos toda la buena voluntad de hacer la entrega. Lo que no se puede soportar bajo ningún concepto es que haya personas que quieran generar caos. Caos. Nosotros, voy a ser claro, quiero que lo entiendan y voy a ser claro, pero directo y no pretendo ofender a nadie. Pero quiero que sean claros, nosotros, la fundación y nosotros, tenemos la mejor buena voluntad para servirlos. No es una obligación, no tenemos obligación, pero la sentimos como tal y por ello lo hacemos, para servir a la comunidad. Porque algún día alguien me dijo, ahí me lo gritó afuera, yo pago mis impuestos. ¿Y eso qué tiene que ver? No sé qué me quiso decir, porque nosotros no compramos los lentes de sus impuestos ni la fundación tampoco. La fundación recibe donaciones del exterior. El otro me dijo, yo, algo de que, algo como que... ¿Para qué nos hacen madrugar? ¿Para qué lo hago venir? ¿Para qué nos hacen madrugar? A ver amigo, yo no le he obligado a que usted venga. ¿Ni que madruguen menos? Ni que madruguen, nosotros advertimos y tienen que hacer su respectiva... Si ustedes se desorganizan, ya es problema de ustedes. Y hay que recordar que siempre hay un cupo limitado. Por supuesto, pero si lo estamos diciendo... Por supuesto, eso hay que recalcarlo constantemente. Lo estamos diciendo. Porque pedimos, por ejemplo, son mil 500 que se van a entregar y quieren venir mil personas. No se va a alcanzar nunca. Tienen, entonces ya, si yo veo que la columna ya rebasa, ¿cierto? Y mejor me voy. Claro, mejor me retiro porque no voy a alcanzar. Porque no hay, eso creo que, creo que les debe quedar claro. No hay más de 500 pares de lentes. O sea, 500 lentes, perdón. Hasta ahí. Alison, Alison, ¿qué tiene por ahí? Alison. Estaba hablando con Celeste. Ah, está hablando con Celeste, ¿no? Lentes para que nos puedan entregar. Bueno, a ver, Alison. Ok, listo. Mi querido amigo, cuénteme, ¿desde qué hora está aquí usted? Estoy desde las 3 de la mañana. Ok, listo. Entonces viene ya para recibir su ticket. Sí, sí. ¿De dónde viene? Yo vengo del suburbio. Desde el suburbio. Entonces se va con su ticket. Recuerde que el día viernes ya no tiene que madrugar tanto y tiene que venir a que le tomen su examen. Ya, gracias, señorita. Muy amable. Correcto. Entonces, mi señora, usted tiene el turno. Querida amiga, ¿su nombre? Rocío Mero. ¿Qué número le toca a ella, mi querida Lina? 59. Ellas son las personas que llegaron aproximadamente a las 3 de la mañana. Ok. ¿Y de ahí trajeron su copia de cédula? Traen su copia, correcto. Traen su copia de cédula. Ellos llevan su ticket con numeración para que el día viernes vengan directamente. Con el número se los llama para que puedan acceder a sus lentes. Ok, muy bien. Ellos tienen que venir ya el día viernes para que le realicen su examen oftalmológico. Muy bien. Perfecto. Está bien. Entonces ahí vamos ya. Va de 59, parece que dijo, ¿no? Sí, mire, desde las 3 de la mañana están, por gusto. O sea, créanmelo, créanlo que a mí me duele el alma porque... Desde anoche dice el productor, algunos. ¿Ah? Desde las 11 de la noche están algunos. Desde las 11 de la noche. Imagínense. Pero le hemos advertido, vengan en la mañana a las 8. Pero, pero... La gente no hace caso. Me da mucha pena, Rosalena. ¿Sabes por qué? Porque la desesperación, la necesidad. Hugo, porque mucha gente dice, dependiendo del aumento y todo, a veces vale 50, 100 dólares, 150. Sí, sí, sí. Todo es totalmente gratis, ¿no? Miren, Rosalena, que valgan 10 dólares y es caro para nuestro pueblo. Por supuesto, ahorita no hay plata. El pueblo es caro. No hay plata ahora. Es caro. Yo les entiendo por qué. Muy bien. Compañeros, quería mencionarles que el día de ayer yo estuve en las instalaciones del canal hasta a partir de las 7 de la noche, que tuve que venir a hacer unas diligencias. Y desde las 6 de la tarde ya habían personas que estaban haciendo fila para poder retirar su ticket. No es lo que recomendamos, quiero aclarar, pero ya depende de cada vecino que quiera venir a la hora que quiera para poder obtener su primer turno. Y son las personas que ya han salido, pero imagínense usted cuántos sacrificios también han hecho para poder estar aquí a pesar de la lluvia, a pesar de las condiciones. Ustedes saben, amanecer en la calle. Entonces nosotros realmente queremos que esta jornada se desempeñe de una forma rápida, sin ningún tipo de percance y que todos puedan lograr conseguir ir a casa lo más pronto posible. También está la Policía Nacional. Queremos darle las gracias porque han venido a brindarnos su respaldo para poder de alguna manera ordenar a cada uno de los ciudadanos. Muy bien. Muchas gracias. Miren. Gracias, Alessandra. Se me parte el alma, créanme el alma. Sí, la gente está... Créanme lo que me duele el alma, porque yo sé lo que es la pobreza. Yo la he vivido. Y no es que soy millonario ahora, ni rico, ni mucho menos, pero he vivido la pobreza extrema. Voy a hacer una llamada en este momento. Voy a hacer una llamada. No estoy diciendo que así va a ser, que me van a dar más lentes. Voy a hacer una llamada en este corte que viene en este instante, en este momento, a ver si el licenciado Benítez tiene por ahí algo más. Si es así, bendito sea Dios. Si no puede, porque no tiene, no podemos hacer nada. Claro. Pero si Diego me autoriza y me dice, Hugo, yo tengo tantos más, yo inmediatamente daré la información. Y eso no quiere decir que vengan muchísimas más personas, por favor. No, ya no, ya no vengan, ya con los que tenemos afuera están suficientes. Ya hay suficientes, o sea, trataremos de abarcar la mayor cantidad de gente posible, pero obviamente recordamos que eso no depende de nosotros, porque es una donación que está haciendo la Fundación Vista para Todos. Bueno, vámonos al corte, Rosalía. Vámonos al corte, voy a hacer esa llamada. La noticia en la comunidad, la experiencia de informar, la noticia en la comunidad, la experiencia de informar. Ocho de la mañana con treinta y seis minutos, vamos a seguir informando, mientras Huguito está haciendo los contactos en este momento con Fundación Vista para Todos, para ver si hay cupo para más personas, si se puede entregar o no. Esas son las gestiones que él prometió que iba a hacer en el corte. Perfecto, no, no, vamos a incrementar nomás el número, ¿ya? Parece que sí, es positivo, qué bien. Ya, ok. Ya. Perfecto, ya Diego, perfecto, muchas gracias, un abrazo, buenos días, gracias. Bueno, buenas noticias. Ahí está la buena noticia. Buenas, buenas, buenas noticias, doscientos pares más. Qué bien, o sea, estamos hablando de setecientos. De setecientos, pero, ojo, ojo con esto. Los doscientos en exceso que vamos, o sea, no en exceso, los doscientos más serán entregados después de los quinientos y lamentablemente, me acaba de decir Diego, lamentablemente no estoy preparado para tener un regalito, solo los lentes. Ah. Es lo único, digamos que es diferente. Claro. Pero hasta quinientos, está garantizado. Un regalito. Quinientos uno en adelante, solo los lentes. Y entonces, ahorita... Igual son setecientos lentes, que es lo interesante, la gente quiere los lentes. Y la gente entonces que le quede claro que ahora lo que va a obtener es el cupo para después los otros doscientos. Después de los otros doscientos. El que tiene quinientos uno, hasta setecientos, tendrá solo los lentes, no tendrá regalito. Lamentablemente ya, me dice Diego, ya no tengo como hacer nada, ya me estoy yendo, terminando mis cosas aquí para irme a Guayaquil, porque le va a estar aquí con nosotros. Exacto, que la gente lo tenga claro. Entonces, eso es un poco difícil. Bueno. Pero sí, la fundación nos da doscientos lentes más, entonces entregaremos setecientos lentes. Setecientos, ¿verdad? Ya, después de los quinientos, entregaremos tiques ya, Celeste, nuestra productora general, la licenciada Alvarado, Karina Alvarado, ya se encarga de ordenar al personal, ya nos está escuchando seguramente Karina, para que hagan los doscientos tiques más para que sean entregados después de entregar los quinientos. Y hacemos el llamado, por favor, a la ciudadanía que ya no vengan más, porque ya hay suficientes. Ya, Roselena, es que entregamos, después de que entreguen los quinientos, póngame en pantalla con la licenciada. Después de que entregamos los quinientos, ¿verdad? Vamos a entregar los doscientos más, y una vez, ya no tienen que venir a hacer golas. A los que están aquí, de una vez se les entregan los quinientos. Y ya tienen que venir después de las ocho de la mañana, mañana, mejor dicho, a partir de las ocho. El que tiene el uno no tiene para qué venir a las ocho de la mañana, Roselena. Así es. Tiene que venir un poquito antes de las ocho, diez para las ocho, diga usted, ¿verdad? Y ya sabe que tiene el uno, y así sucesivamente, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, hasta que llegue a los quinientos. Dos, ahí paramos, y comenzamos los otros doscientos, solo de lentes. Perfecto, entonces lo importante es evitar las aglomeraciones, por favor. Póngame con Alison un ratito, por favor. Venga con tranquilidad y en paz. Me puede poner con Alison. Alison, dicen que más adelante vamos a restablecer el contacto con ella, para que seguramente ya le han de estar indicando a la gente de producción, a ella, la nueva disposición para que se queden tranquilos y puedan avisar a las personas que están ahí. Pero que quede claro cómo va a ser la entrega. Exacto. Hasta quinientos tienen regalos. Quinientos uno a setecientos, lamentablemente ya no alcanza la fundación, pues son regalitos confeccionados a mano, Roselena. Exacto. Entonces ya no alcanzan, el tiempo no les alcanza. Porque ya estuvo todo distribuido y eso es algo de más que pasó. Por supuesto, lo más importante son los lentes de lectura. Los lentes, exactamente. Así que no se vayan a resentir si no se les entrega regalitos porque ya está aclarado. Los lentes sí se los vamos a entregar. Claro. Que es lo que la gente necesita y quiere para tener sus lentes para poder leer para sus necesidades. Muy bien. Vamos con más información hasta tanto. Les comentamos. Vamos, inauguran varias áreas en consulta externa en el Hospital Bicentenario de Guayaquil. La alcaldesa Cintia Viteri estuvo presente y se refirió a los casos COVID-19 y a la venta de monigotes. Entonces, veamos, ahí está el tema. Adelante. El área de consulta externa fue abierta en el Hospital Bicentenario en Guayaquil. Varias especialidades ahora están a disposición de los pacientes que llegan hasta esta casa de salud para solicitar ayuda médica. La alcaldesa de Guayaquil dio detalles de lo que se lleva a cabo en este lugar. Inauguramos la consulta externa. ¿Qué significa esto? Que vamos a atender a 1.500 personas por semana en nueve especialidades distintas, entre ellas traumatología, por ejemplo, fisioterapia, terapias respiratorias. Respecto a los casos COVID-19, según autoridades municipales, se ha registrado un incremento sostenible. Que no hay que bajar los brazos, aseguran. La mortalidad diaria se mantiene entre uno y dos por día. La semana que terminó, el día domingo, tuvimos seis pacientes fallecidos en toda la semana. Ayer, lamentablemente, tuvimos cinco. Es decir, es fluctuante, pero siempre se mantiene en ese rango de una o dos personas. Estamos haciendo recorridos diariamente. Ahora mismo estamos empezando 350.000 kits de repartición de comida. Pero esto significa que a cada barrio que vamos, vamos con fumigación, con brigadas médicas, con pruebas de COVID. Y respecto al tema a venta de monigotes, en la calle 6 de marzo, como en otros puntos, en donde hay aglomeración de personas por el comercio, se aplicarán distintos operativos de control. En la calle 6 de marzo se van a vender los monigotes, como todos los años, es tradición, es reactivación de la economía. La gente necesita vender. Lo que vamos a hacer nosotros son operativos diarios para mantener el orden y que no haya acumulación de personas. Vamos también a llevar médicos a esa calle para poder hacer pruebas de COVID, también repartir mascarillas. Informó Julio César Saona. ¿Ya vio? Ahí está. ¿O yo? Clarísimo. Bueno, lo que toca, por favor, a la ciudadanía, nuevamente el llamado, cuidémonos para evitar contagios por COVID-19 y con la nueva variante Omicron. Y con los que van a comprar los monigotes, con mascarilla, pues. Exacto. Vayan cuidándose, hermano. No pongamos por gusto el mal ejemplo y el caos y el problema. Y no seamos munra, o no nos creamos munra. Que nunca nos va a pasar. Exactamente. Y a papá, a mí. Ay, yaño, yo tomo harta huanchaca. Pero con huanchaca y todo, yaño. Así te la inyectes, hermano. Así que lo mejor, lo mejor, lo mejor es... Protegerse. Proteger y ponerse la vacuna. Hermano querido, mi querida señora, señorita que sale a farrear, joven que sale a farrear, con todo su derecho. Acuérdense que tienen familia. Acuérdense que ustedes tienen familia, mamá, papá, hermano, sobrino, a veces hijos. Si no lo hacen por cuidarse ustedes o porque la ciudad o porque el país les importa un comino, háganlo por cuidar a su familia. Y recuerden también que las personas que no se han vacunado, miren ustedes las estadísticas, millones de personas a nivel mundial, lamentablemente han perdido la vida. Y estamos hablando de que también personas que se han vacunado, lamentablemente se han contagiado y también han perdido vidas, pero ha sido en un mínimo porcentaje. Es sumamente diferente, es abismal la diferencia, así que por favor, vacúnese. En los países europeos están pidiendo el carnet de vacunación hasta para subirse al tren. Exacto, es una obligación. O al transporte, mejor dicho. Aquí debería ser así también. Aquí deberíamos prohibir el ingreso de personas a los centros comerciales, a todos sitios. Porque entiendes o te hago entender. Esto es como decía mi abuelita. Carajo, decía mi abuelita con la chancleta en la mano. Esto de aquí es lo que te va a hacer entender. Y entendías o entendías o el peludo. A las buenas. O el famoso peludo, ¿se acuerda del peludo? Pero por supuesto, ¿quién no le tenía miedo al peludo? El famoso peludo. El psicólogo. Me abuelita y mi mamá. Peludo en mano. Ah, ¿no quieres entender? Suas, que te pique el pavo. Ese era el mejor psicólogo. Del primero nomás estaba viendo películas a colores, que no existían en mi tiempo. Cualquiera se pone rectito ahí. Si estaba jorobado, recto. Jorobado salía derechito, que parecía militar marchar. Quieres, dos, tres, cuatro, quieres, dos, tres, salía derechito uno. Claro, tomemos todas las precauciones, por favor. Por favor, porque todos tenemos que hacer de nuestra parte, las autoridades, la ciudadanía en general. No solamente la vacuna, es un todo. Por favor, usen mascarilla, desinfectense las manos. Si a usted le gusta divertirse, hágalo en lugares abiertos. Cuide a su gente, pues. Protejámonos. A ver, Carlos Julio está por ahí, me dicen, Rosalena. A ver, el año viejo, Carlos Julio. No, 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 como que año viejo. Está con el tema de los años viejos. Ah, está con el tema. Carlos Julio es más joven que usted y yo juntos. Carlos Julio, ahí estoy. Carlos Julio, año viejo. No, pues hermano, ¿qué pasó? Jovencito, está en toda la flor de su juventud. En los segundos 20. Ya mismo va para los 50. Viejo Maduro. No. A ver, habla. No, pues déjame, no dígale la edad, güito. Habla, veterano, habla, veterano, habla. Un fuerte abrazo, Hugo Rosita. A ver, ¿qué tenemos por ahí, mi querido Carlos Julio? Estoy en la calle 6 de Marzo. Ya. En la calle 6 de Marzo, Hugo, porque aquí, una calle tradicional donde se confecciona, donde se venden estos monigotes. Caras conocidas, dibujos animados, políticos, de toda figura, hacen que incluso hasta personajes de la televisión nacional y local. Los comerciantes están preocupados porque el COE nacional dio a conocer la tarde de ayer que hay limitaciones de aforo, prohibición de bailes, procesiones y la quema de monigotes en áreas públicas. Pero, ¿qué pasa cuando ellos ya se han endeudado a chulqueros, incluso han prestado platitas familiares y no van a poder vender? Tenemos al presidente de la asociación. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo está? Ante esta medida, ¿cómo ven ustedes y qué van a hacer? Sí, miren, nosotros estamos preocupados de las tres principales asociaciones, Pioneros, CDMARC y Monigotes Solidarios. Entonces, exhortamos a las autoridades cantonales que nos permitan realizar la quema de monigotes aquí en la ciudad de Huequil. Si bien es cierto, las autoridades no han permitido vender como el año anterior, pero no se vendió ni el 50%. Sabemos que si no hay quema, no hay venta. Aquí hemos trabajado juntos diferentes... Yo no voy a comprar un muñeco si no lo voy a quemar. ¿Para tener rodeador no solamente? Claro, el año pasado se hizo una campaña agresiva para que se pueda destruir, guardar el monigote, pero no se vendió ni el 50% de la producción. Inclusive, este año pasado hasta un artesano falleció por las deudas, porque sabemos que los artesanos no somos sujetos de crédito. ¿Cuántos comerciantes hablamos de la artesanía, de estos monigotes, a lo largo de las 6 de marzo? A lo largo de las 6 de marzo estamos hablando de 900 artesanos y en la ciudad de Huequil más o menos unos 5.000 artesanos que estamos aquí sentados esperando a la resolución hoy que se va a dar en el COE cantonal local para que nuestra alcaldesa nos siga respaldando como siempre lo ha hecho y todas las autoridades al COE que nos siga respaldando, por favor. Se tiene previsto que hoy al mediodía ya den esa resolución. Esos son los talleres. Miren cómo están repletos prácticamente de los moldes, de los monigotes que ellos están alistando para poder vender como año a año se hace en esta tradicional calle como es la 6 de marzo. Pero, personas que también contratan a otros para que puedan confeccionar todos estos muñecos, ¿no? Sí, inclusive aquí como usted ve están los artesanos ya trabajando. Hay artesanos que ya duermen directamente en los talleres. Ya están trabajando desde... Nosotros trabajamos desde los primeros meses del año, desde febrero. Todo el año trabajamos para los últimos 15 días. Ver reflejado lo que es la parte de nuestro esfuerzo hasta el final del año. Entonces, apelamos a la autoridad. El año pasado fue... Vamos a conversar, por favor, acá con nuestro amigo. Mi querido amigo, ¿cuánto usted invirtió? Muy buenos días. Yo he invertido 1.500 dólares. Esperamos la sensibilidad de las autoridades de aquí de Guayaquil, principalmente nuestra alcaldesa, que permita la quema de muñecos para salir de tantas dudas que tenemos aquí. ¿Y el año pasado cómo le fue? El año pasado no fue horrible. Lamentablemente tuvimos que regalar los muñecos a 3 dólares, a 5 dólares. Perfecto. Muchas gracias, mi amigo. Esa es la situación. Venga, por favor, Hilario. El movimiento que se vive aquí en la calle 6 de marzo. Hugo, Rosalena, lo que sí llama la atención es que son aproximadamente 20 cuadras. Pase, por favor, pase, Hilario. No tenga miedo. Siga caminando ahí. 20 cuadras que en años anteriores a esta fecha y a esta hora, oiga, esto era repleto, no se podía caminar. Pero ahora hay comerciantes que han preferido ya no salir mucho. ¿Por qué? Porque no tienen miedo que vayan a quedarse con sus muñigotes y no vender. Mire, por ejemplo, en la esquina de allá, en la esquina de allá esos muñigotes gigantes cuestan hasta ciento y pico dólares. Hay rebajas también, pero ellos están preocupados porque si esta medida también se la hace aquí en Guayaquil, el prohibir la quema, se van a quedar con los muñigotes ya confeccionados. Esa es la situación, Hugo, Rosalena, amables televidentes, que se genera aquí en la tradicional calle 6 de marzo de Calicuchima, donde nos encontramos en estos momentos en vivo y en directo. Así es que al mediodía, el COE cantonal dará un pronunciamiento sobre la resolución del COE nacional en torno a la prohibición de quemas de muñigotes en áreas públicas. Buenos días. Carlos Julio, muchas gracias. Lo decíamos hace un momento, Rosalena, lo que hay que cuidar es que la quema no sea, pues, masificada. Con aglomeración de personas. Con aglomeración. Que sea controlada de parte de nosotros mismos. Todo depende de nosotros. Con mascarilla. Incluso hasta por el humo que genera. Esta es una tradición que solo es ecuatoriana. Exacto. Solo es ecuatoriana. Entonces... Y no la queremos perder, ¿verdad? Y no podemos perderla. Además, estas personas viven generalmente de eso. Esperan todo el año. Todo el año, exactamente. Porque tienen responsabilidades, tienen familia. Entonces quieren ganarse algo. Y esa es nuestra esencia, Hugo. Eso es nuestra esencia, imagínese. Claro. Siempre ha habido eso. De este país, de esta ciudad, porque por aquí nació todo eso. Ahora, pero mire lo que ha llevado justamente a que se tomen esas medidas por nuestra propia irresponsabilidad. No hubiéramos llegado a este extremo si nos hubiéramos cuidado. Ahí es donde retrocedo yo. Y digo, ¿quién tiene la culpa? Nosotros. Nosotros. Queremos la reactivación y estamos buscando enfermedad en cuerpo sano. Y mire quién paga los platos rotos. Lamentablemente, estos artesanos que han luchado todo el año en tiempo, dinero, sacrificio, el estrés, porque eso demora. Hay que poner una creatividad. Ese es el asunto. Vamos a ver qué dice nuestra alcaldesa. Esperemos. Referente al tema, que yo me parece que le escuché, que de los años vio, no dijo, no habló de ninguna prohibición. Eso fue antes de la resolución del COE nacional. Pero hay que ver qué dice la señora alcaldesa. A ver, Carlos Julio. Más información, Carlos Julio. A ver, Carlos Julio. Diga, diga. Sí, compañeros, compañeros. Y dentro de la resolución a nivel nacional que lo da el COE, ojo, que las medidas entrarían a regir desde el viernes 17 de diciembre hasta el 3 de enero. Si el COE local se acoge a las resoluciones del COE nacional, estas medidas también arrancarían aquí en Guayaquil durante esta fecha. Se van a hacer operativos por parte de la policía y de los municipios a través de sus diferentes departamentos de controles. Así es que no solamente es la quema de años viejos, sino el aforo en 75% en mercados, supermercados. También el 50% en centros de convenciones para cenas, almuerzos corporativos, para todo. Así es que prohibición de baile, prohibición y quema de monigotes son puntos que ha dado a conocer el COE nacional. Huguito Rosalén Amables. Querido Carlos Julio, la playa, las playas. Se abrirán a las 6 de la mañana, me parece, y hasta las 6 de la mañana. También a playas, por ejemplo. Ahí tiene la resolución. Aquí tengo, las playas de las 6 hasta las 18 horas. Ahí está, 12 horas. Otra cosa, Carlos Julio, hoteles, resta... El corte, Huguito. Ya, corte, rapidito. Hoteles, restaurantes, estos que han preparado cenas o que tienen preparada para... Están preparados para hacer cena, a la mitad. Cuando es el 75%, nos vamos al corte, Carlos Julio. La violencia es de la irresponsabilidad. Cortes, regresamos. Pensando siempre en servir a la comunidad. En la ir a la comunidad. O sea, en los 8 de mañana hay 56, ¿no? 57, ya para ser exactos. Sí, bueno, vamos con más información, amigos televidentes. Gracias por la sintonía. Les comentamos enseguida que asesinan de un disparo a un menor de 12 años de edad en una cancha en la parroquia Posorje, en Guayaquil. La Policía Nacional busca a los dos sujetos armados que llegaron en una motocicleta y abrieron fuego contra la víctima cuando se encontraba con su primo, que se salvó de morir baleado. Es el dolor de una madre. Al pensar que a Zardán solo 24 horas lo tenía en casa sonriendo y ahora solo le queda velarlo. La tragedia de esa familia ocurrió en el barrio Quito, en Posorja, parroquia rural de Guayaquil, donde el infante de 12 años estaba sentado en un muro junto a una cancha de indoor, al lado de su primo que tenía un teléfono celular en la mano, cuando aparecieron dos personas en una motocicleta y desde allí abrieron fuego. Su primo se lanzó al piso y cuando el infante intentó recoger el teléfono móvil, recibió un disparo en el cuello que le quitó la vida. En ese sector popular de Posorja aún nos hablaban de una equivocación, también que se trataría de una supuesta retaliación por el microtráfico y otros de un intento de robo. Una criatura de 12 años, no tenía por qué morir así de esa manera, y como 7 a 8 disparos. Los escuché, fue nomás ahí en el puente, en un parque por donde los niños juegan. Un muchacho con 12 años le gustaba trabajar, aprender. No era un mal niño, no era un mal niño. El muchacho muy trabajador. La policía encontró nueve cajillos de bala. Por su parte, la Policía Nacional inició las investigaciones para capturar a los asesinos. Por ahora activaron la atención psicológica a los familiares. Para ver de qué manera podemos brindar ayuda conjuntamente con personal del MIES de aquí de la zona 8, para poder solucionar o subsanar, sería en este caso, de la mejor manera con los familiares, el inconveniente que se ha tenido. Mientras que el cuerpo del pequeño fue retirado la tarde de ese martes, del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, informó Charlie Pisa. Ahora les informamos que un presunto antisocial que se movilizaba en una moto murió tras chocar con un bus. Esto sucedió en el balneario Vallenita, provincia de Santa Elena. El aoroxiso iba con otras dos personas y aparentemente, al momento del accidente, había sido por huir tras cometer un asalto. Veamos. Una persecución policial terminó con la muerte de un supuesto antisocial identificado como Osvaldo Gavino Macías, de 24 años. El hecho ocurrió en el balneario de Vallenita. Según indican los testigos, tres sujetos en una motocicleta huían de la policía después de haber asaltado un local de comidas. Los delincuentes venían disparando cuando un bus de transporte público apareció y se impactaron de frente, causando la muerte del conductor de la motocicleta. Dos motos. En la primera iba con un solo ocupante, en la segunda iban los tres señores acá que venían disparando. Nosotros veníamos en un carro en contravía. El señor que conducía el vehículo de la policía también venía disparando en el aire para amedrentarlos. Cuando regresamos ellos ya se habían impactado acá y estaban tirados los tres tipos acá. Oportunadamente la policía pudo actuar y repeler el ataque y se formó un disparo, un cruce de bala entre ellos, pero ellos empezaron a circunvar por aquí. Hasta llegar acá nuevamente al semáforo y yo me encontraba ahí. Y ahí empezaron disparando y yo me oculté. Y el del bus no sabía para dónde cogerse, para acá, para acá. Y él hizo para un lado y con el final ya que ustedes pueden observar. Dos de los motorizados quedaron heridos y fueron llevados hasta un hospital con resguardo policial. Al momento, como evidencia, tenemos dos armas de fuego y las situaciones que fueron sustraídas en el comedor. La multitud exclamaba para que no se lleven detenido al conductor del bus. Señalan que gracias a él, los delincuentes no pudieron escapar. El conductor tiene que quedar libre. ¿Por qué? Antes que dé gracias que el carro se le metió. Vi que un moto venía disparando, haciendo zigzag. Y bueno, él pone a evitar, pues bueno, de igual los señores se estrellan contra el bus. Pero ellos han venido armados, tirando disparos, porque han venido de asaltar desde la parte de acá atrás. Elementos de la OIAD recopilaron los indicios y realizaron el levantamiento del cadáver. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Bueno, aquí serán las investigaciones a las que se terminen, pero para mí que el señor conductor del bus, como decía la gente, debe quedar libre. Parece que el presunto delincuente invade el carril incluso. Claro, por huir. El bus contra el bus, no el bus contra él, él es paso a toda velocidad. El bus viene despacio. Claro, se lo ve súper bien y además... O sea, el bus viene tranquilo. El otro es el que viene escapando, pues. Correcto. Él viene huyendo, claro, él viene huyendo y a toda velocidad en su moto y se estrella él contra el bus. No es el bus el que se estrella contra él. Y semejante. Él es que se... Mira, 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 mira la carrera, así lo ves, ¿no? Y ahí, Hugo. Y mira, mira, ahí está. Por supuesto, yo veo que el video es determinante. El bus creo que está parado para mí. Sí. No, viene suave, viene suave. Venía andando al espacio, ¿se da cuenta? O sea, pero las imágenes son sumamente claras. No, le van a ir muy clarísimas, sí. Entonces yo pienso que esto debe de ser determinante para que se quede en libertad el conductor del bus. Hay que ser justo. El conductor del bus, en este caso, es un hombre que viene manejando... Mira, despacito, tranquilo. Ni sabe lo que está pasando, claro. Mira, casi ni se lo ve moverse. Y los otros vienen huyendo. No es lo mismo que lo que sucede con unos asesinos que andan en las carreteras y sabiendo que curva no se rebasa, rebasan en curva. Eso es otra cosa. Para mí eso es ser asesino. ¿Y por qué ser asesino? Es como tener una pistola en la mano, rastrillada, con la alimentadora metida. Usted sabe que si dispara va a matar a esa persona aquí. Se va a matar o va a matar a alguien. Exacto. Entonces, el que comete ese tipo de errores, entre comillas, es el asesino, porque provoca un accidente que mata a 12, 15, 20 personas. Las asesina porque él no tiene por qué rebasar en curva, no tiene por qué acceder a la velocidad. Peor si está lloviendo, pero peor en la zona de la sierra. Esto es otra cosa. Claro. El señor está parado ahí. Y hay unos que dicen que saben que por qué se produce... Entonces, como son algunas, decía mi abuelita, parecen pulga y burro, ¿verdad? Solo molestan y fastidia. Si sabes de qué se trata, denúncialo pues. Alcahuete. Lo que pasa es que te están billeteando, entonces estás calladito. Si tú sabes a qué se debe, denúncialo. No babosees por gusto. Denúncialo. Yo sé que es por esto, esto, anda a denúncialo a las autoridades. Pero como te tienen billeteado, como eres un sinvergüenza, entonces estás calladito. Decía mi abuelito otra vez, pulga y burro, hay que denunciar las cosas. Yo les digo asesino, ¿sabes por qué les digo asesino a ese tipo de gente? Porque ellos saben lo que pueden hacer, lo que pueden provocar. Claro, pues si van... A conciencia lo hacen. Si van a exceso de velocidad, o por ejemplo en muchos casos que hay conductores que salen bebiendo, entonces ¿qué están esperando? Obviamente si ocurre un accidente, el único culpable es el conductor irresponsable que está cometiendo esa ilegalidad. Si usted es un chofer, deportivo nomás, de licencia deportiva, deportista. Usted sabe que no puede regresar en curvas, peor si dice que es profesional pues. Claro, ellos con mucha más razón porque están llevando vidas, tantas vidas que llevan en el bus. Por supuesto, entonces matan de golpe, asesinan de golpe a 15, 20, 30 personas. ¿Qué quiere que les diga? Pobrecitos. Y se dan a la fuga de pasos. Choferes profesionales, entre comillas. Asesinan a 15, 20, 30, de golpe. Y se van muertos de la risa. ¿Qué quiere que les diga? Angelitos. Y en este caso en particular, obviamente es todo lo contrario. Es diferente porque el de la motocicleta es que obviamente por escapar se estrella contra el bus. Porque no es el bus que estrella la motocicleta. Exacto. Y ahí están las consecuencias. ¿Se lo ve clarito? Tiene que salir bien librado el conductor. Aquí no hay que babosear, hay que decir las cosas de frente. Lo que es... Y yo las digo de frente. Como te tiran un billete, te quedas callado. Eres, eres, es, eh, gurrufero, sinvergüenza, chantajista, ladrón, vende, vende puestos, vende licencias. A lo mejor estás metido en el caso. Tú sabes que dan billete y tú coges billete. Entonces, te has callado. Anda, denuncia, pues. Y no vamos a ser, como decía, insisto, mi abuelita, pulgue burro. Habla claro, pero habla como, habla lo que te dan también por estar callado y no denunciar lo que supuestamente dices que sabes. Hay algunos que dicen que saben que es así, que es así, que es así. Entonces, anda, denúncialo. No estés llorando. Eso es todo. Y son asesinos. Es un hecho criminal lo que hacen con 20, 30, 40 personas de una sola. De una sola. Es peor que, casi como los nazis. Y que deben ir presos o que le quitan aparte la licencia de por vida. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos con otro caso. A ver, les comentamos ahora que hayan dos internos ahorcados en la penitenciaría del litoral. Las autoridades investigan si se trata de casos de suicidio. La noche de este lunes fue encontrado dentro de un baño del pabellón 6 de la penitenciaría del litoral ubicado en el patio. El cadáver de un interno de 31 años de edad. A las 23 horas se habría dado la alerta por personal de los guías penitenciarios de que se encontraba un cuerpo suspendido en el pabellón 6. Se trataría, pues, de muerte, de asfixia a causa de suspensión. No presentaba signos de violencia. El coordinador de seguridad de los centros de privación de libertad indicó que horas más tarde se reportó otro caso. A las 2 de la mañana se activó otra alerta en el mismo sentido, en el pabellón 2, en donde aparentemente son casos aislados. No habría hasta el momento conexión entre los dos eventos. Uno de ellos fue encontrado en el área exterior, en el patio, específicamente en el área del baño de uno de los pabellones y el otro, pues, en el interior de los pabellones. Las autoridades deberán determinar si se trata de suicidios o asesinatos. En los dos se baraja la hipótesis de que aparentemente se trataría de un suicidio. No obstante, pues, las conclusiones finales darán las unidades especializadas en el tema. Están realizando las averiguaciones, investigaciones, análisis según corresponda. En dos incidentes registrados en el mes de octubre se encontraron en total 11 reclusos colgados en la penitenciaría del litoral, que fueron catalogados como presuntos suicidios, informó Roselena Vascones. No hay ningún indicio de maltrato ni nada, ¿no? No, en esta ocasión nada, no hay signos de violencia. Pareciera que sí es. Bueno, vamos con más información. Tenemos un caso de una brigada de salud que ha sido asaltada, me parece que dijo el productor, en la isla Trinitaria, ¿no? Al sur de Guayaquil. Al sur de Guayaquil. Le damos esas imágenes, por favor, para poder presenciar lo que ocurrió. Póngala, señor productor, en pantalla. A nuestros televidentes le agradecemos por enviar esos videos a través del WhatsApp. Así es, pon el número de... Ya, después ponemos el número de WhatsApp, ya. Ahí está, vea, en moto, como siempre. Ah, mire, ahí está. Como siempre. Hace pocos minutos esto nos indican. Es recientemente, ¿no? Sí, hace pocos minutos. Ahí está. Una brigada médica del Ministerio de Salud. En la isla Trinitaria. Vea, asaltada, ahí está. Asaltada. Ahí está el carro, ahí está la moto, va llegando, vea, vea. Se baja, espera, se baja, le roba y se sube a la moto y se van. Claro, y la persona que... Vea la puerta abierta del carro. Por eso es que le digo que... No hay dónde, o sea, no hay ni cómo ayudar a la comunidad porque van por ahí las brigadas de salud y les roban, los asaltan. Hasta ellos, Hugo, tantos cargos que hemos visto. No, pues sí, que nadie se libra, ni... En ninguna parte. Usted ha visto, ni los jóvenes, ni los chicos. En la nota anterior mataron a este jovencito de 12 años. La vez anterior también fue a los de Interagua, ¿se acuerdan? A los de Interagua, a los de la empresa eléctrica, a todos los asaltos. A ver, que los cogen mal parados. O sea, ahora tendrán ellos que ir aparte, la brigada tiene que ir acompañada de una brigada de la policía. No, es que no se puede. Dios mío. Corte, corte, corte. Lo que sí se puede es corte, rápido, corte para poner más notas. La noticia en la comunidad. La experiencia de informar. Pensando siempre servirá. Experiencia de informar. Pensando siempre servirá la comunidad. 9 y 15, 9 y 15, nos vamos afuera. Jorge Salazar está listo para informarnos. Él nos va a indicar en qué punto de la urbe se encuentra. Buenos días. A ver, ¿qué nos dice Jorge? Buenos días. ¿Productor se enamoró de esto? ¿Ah? ¿Productor qué? ¿Se enamoró de? ¿De quién se enamoró? No sé. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, contento de saludarlos. Huguito, Allison, Roselena y queridos amigos. Antes de empezar con esta información y decirles dónde estoy ubicado, quiero que observen esto. Porque siempre se dice que las imágenes hablan por sí solas. Y ustedes van a sacar sus conclusiones de dónde estoy ubicado y acerca de qué vamos a conversar. Sí, la preparación y venta del pan de Pascua. Este bocadillo que se lo sirve en la mesa, especialmente en este mes de diciembre y para compartir la noche buena y recibir la Navidad en familia, con amigos, con los niños, con el chocolatito. Y la particularidad de acá, estoy ubicado en una panadería y pastelería situada en el corazón de Guayaquil, en el centro, cerca acá del Cerro Santa Ana. Ya me van a explicar bien dónde mismo estamos ubicados, acá hay propietarios. Y acá la particularidad es que elaboran pan de todo tamaño, de todo tipo y de diferentes precios. Conversamos con don Ángel Flores, dueño de la panadería. Buenos días. Recuérdenos dónde están ubicados y qué están ofreciendo en este mes especial del año. Antes de todo, muy buenos días, don Huguito y a todos los del panel. Es un gusto que estés en nuestra casa, en la casa de ustedes. Entonces, bueno, aquí tenemos el mes que más nos gusta, esta dulzura que el Señor nos permite elaborar con estas manos. Tenemos muchas variedades, ya no es solamente el pan de fruta, el pan de pasas. Ahora tenemos solo chocolate, solo higos, chocolate con nuez, muchísima variedad. Y ante todo, muchísimo cariño en cada producto que lo ponemos. Aquí estamos viendo diferentes tamaños. ¿Qué cuestan los panes y qué ingredientes llevan? Bueno, tenemos un mini pancito de dólar. Este, tenemos de 3 dólares 50, 5 dólares. Y el gigante, que bueno, no lo veo en este momento, que vale como 6 dólares 50, que es para una familia numerosa. Acerca de los ingredientes, por favor, don Ángel, recuérdenos. A mí me dijeron que ustedes tienen un secreto, es una pócima, acá está. Es una especie de brebaje que no lo quieren revelar. Pero al menos cuéntenos un poco por encimita, ¿qué lleva este pan? Con gusto lo revelaremos. Antes que nada, hacerlo cada pan, ponerle un granito de amor. Muchísimo amor. Y pues nosotros tenemos pasas, nueces. Nuestro ingrediente, como decía usted, es un vino que tiene una maceración de 2, 3 años en nuestros barriles que tenemos en el último piso. Eso, pues, nos marca la diferencia. Listo. Ténganme el micrófono ahí, por favor, don Ángel. Lo que pasa, don Ángel, es que... Déjenme acercar. Lo que los televidentes no saben, quizás todos, es que yo tengo una excelente mano. Yo preparo helado, es el mejor helado del mundo. Y si preparo helado, también estoy facultado y tengo licencia para hacer panes. Ténganme aquí, don Ángel. Por favor, se lo han puesto. Por favor. Seguro va a mejorar este pan. Estén a su casa. Por favor, diviértase. ¿Cómo puedo hablar de aquí? A pesar de que hay que pesar. Importante. Las manos ya están lavadas. Desde antes están lavadas y desinfectadas. Don Ángel, aquí es riguroso en eso. No, no. A ver. A pesar de que hay que pesarme. Vamos a poner 350 gramos. Vamos ahí. Hay que sacar. Oiga, su mano es virgen. De una sacó el peso. ¿3, 50? Sí, 3, 50. Ya, bueno. Ahí. Ahí fue, ahí fue. 3, 90. Ah, bueno, con premio. Ese va para un poquito, con premio, con premio. Ahí. Acá o no? No, pero hay que hacerlo circular en la mesa. Ahí. Eso. Ahí vamos saliendo, ahí vamos saliendo. Oye, ¿esto? Esto está fuerte, ¿no? Este no tiene whisky, ¿no? No, 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 nada. Es un vino que tiene unos tres años de maceración. Ya, listo. Bueno, y luego de este, ¿cuál es el otro paso? El otro paso es ponerlo en la lata. Y ponerlo en la lata. Vamos a esperar una fermentación mínimo de ocho horas para que vaya al horno. Es un pan... De ahí, ¿cuál es el otro paso después de que sucedan las ocho horas? Este, hay un pintado y un ingreso al horno. Luego. O sea, aquí, para empezar tenemos la bolita y todo eso, ¿no es cierto? Ahí tenemos un... tenemos que esperar ocho horas de fermentación. Este pan es muy, muy... Trabajo. Bien trabajado. Entonces, después de las ocho horas le ponemos el brillito, le pintamos, ponemos higos y ingresan a la temperatura de 150 grados por 30 minutos. Listo. Antes de finalizar, ¿dónde están ubicados? De repente cuentan con una matriz, con sucursales. Este, que vengan Loja y Vaquerizo Moreno y Gómez Rendón y Pedro Moncayo, que es nuestra sucursal. Vengan que los vamos a atender con muchísimo cariño, ¿no? No, panadería La Excelencia, estábamos puestos para atenderles. ¿Panadería? La Excelencia. ¿En qué horarios? Este, ininterrumpido, de las cinco de la mañana a diez de y media de la noche. Listo, ahí escuchó Hugo Roselena Allison, el productor que está que me insiste que le lleve un pancito de Pascua, pues. Hágame la transferencia para yo comprar y llevárselo con mucho gusto. No, no, no. ¿No? No, no, para nada, nada. El dinero no cuenta, no. Pobre. El cariño, si no, no, nada que ver, no, nada que ver, no, no, no. Deja ahí, deja ahí. Y hasta que, deja ahí. Un dólar cuesta. El camarógrafo también tremendo, José Alberto Espiazo. Me despido, queridos compañeros y amigos. A ustedes sí les llevo, Allison, Roselena y Huguito, su pan de Pascua. Más que sea de dólar, pero les voy a llevar. Sí, este, don Huguito, que el señor me le colme de muchas bendiciones y que pasen una hermosa Navidad con sus familiares. Listo. Este, un abrazo. Muchísimas gracias. Profundo, don Ángel. Salud. Listo, Jorge, ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando Jorge? Sí. No escucha, Jorge. Jorge. No escucha. No escucha. Él está concentrado en tu mente. Ah, sí, sí está escuchando. A ver, dos preguntas. Una, ¿dónde están ubicados ellos? No, no le, no le, no le copié, pues, por eso estoy preguntando. ¿Dónde están ubicados? Ya, yo, la voy a poner más fácil. Ajá. Esta panería queda junto al Hospital Luis Bernal. Ah, ya. Sí. ¿Por qué más? Ya, más o menos. Cursal. Gómez Rendón y Pedro Moncayo, diagonal al Hospital del Niño. Perfecto. Vea. Me gusta estar cerca de la casa de Salud. Oye, rapidito. Es que ya salen desahuciadas. Ya, pues, oye. Rapidito. La otra pregunta que está haciendo aquí, 300 llamadas, perdón, este mensaje. ¿Te lavaste las manos? ¿Te lavaste las manos para hacer el pan? Por supuesto. Por supuesto. Al ingresar. Al ingresar, no, señor. Usted anda cogiendo de todo por ahí. Ese pan no lo venda, señor. ¿Cómo se llama el señor? Bueno, gracias. Ese pan no lo venda. A mí, tráigame pan de Pascua con chispas de chocolate y a Hugo, tráigame con frutas con pintada. ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! Nos vemos. Gracias, Ores. Gracias al señor también, el dueño de la panadería. Vamos al corte, vamos al corte. Tenemos denuncias para ustedes. Denuncias. A ver, Roselena. Voy con la primera, entonces, amigos. A ver, la primera. El evidente es carro en vereda. Buenos días, señores de RTS. Este carro, al parecer, se cree peatón, dice. Siempre estacionado en la vereda. Y uno tiene que caminar en la calle porque, al parecer, es dueño de esta vereda. Y esto ocurre en la ciudad de Lafay, La Manzana 33. Parqueado, no en donde tiene que estar, sino en la vereda. Otro guía. A ver, desagüe incompleto, dice. Peligro. Buen día, me comunico con ustedes. Queremos su ayuda. Los señores que estaban poniendo las tuberías del desagüe no han terminado su trabajo y han dejado varios huecos profundos y con las lluvias se han llenado. Y no se ven. Es peligroso. Y ya se han caído algunas personas. Solicitamos su ayuda para que dejen arreglado o, por lo menos, cintas que digan que hay un peligro ahí. ¿Dónde es esto? No digo. Desagüe peligro, dice peligro, texto. Ahí está. Desagüe incompleto. Y hay otro, un poste a punto de caer, indican, tenemos un problema en nuestro barrio, hay un poste que está a punto de caerse y necesitamos ayuda, ya que pasan muchos carros y lo peor que también pasan niños. Nuestras vidas están corriendo riesgo. Esto ocurre en la cooperativa Buenos Aires, Honorato Vázquez, avenida 44, callejón 2, Montebello. Ya, ahí están las denuncias del día. Bueno, tenemos que despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Muy buenos días. Noticias de la mañana, bien enseguida. Bendiciones para todos. Chao.